No hay dolor más profundo en la vida que la muerte del ser más querido Con el tiempo se cura la herida pero no lo echamos al olvido Para todos habrá una partida y el encuentro con los que se han ido El dolor que causa tu ausencia cada día crece más en mi mente Pido a Dios que me tenga clemencia antes de que me vuelva de mente ¿Por qué me manda esta penitencia? Si contigo siempre fui decente Para mí hubiera sido mejor verte muerta que verte gozando En mi vida tú has sido lo peor una deuda que aún sigo pagando No me puedo quitar el dolor de saberte vivida y coleando La traición duele más que la muerte Es lo que está pasando conmigo Y en el colmo de mi mala suerte Donde quiera me encuentro contigo Quiero odiarte y más siento quererte Cuando se acabará mi castigo Para mí hubiera sido mejor verte muerta que verte gozando En mi vida tú has sido lo peor una deuda que aún sigo pagando No me puedo quitar el dolor de saberte vivida y coleando